El hombre ciego en el camino. Relato de un milagro que hizo Jesús. Cuando Jesús se fue del pueblo en donde estaba, mucha gente lo siguió. En medio del camino había un hombre ciego. Él había oído que Jesús estaba cerca, así que constantemente gritaba, ¡Jesús, ayúdame! Algunas personas que estaban con Jesús le dijeron que se callara, pero él no les hacía caso. Incluso el hombre ciego gritaba aún más fuerte, ¡Jesús, ayúdame! Así que Jesús se detuvo y le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Deseo poder ver de nuevo, contestó el ciego confiado. Por causa de tu fe, eres sano. Justo cuando Jesús dijo eso, el hombre fue capaz de ver. Él estaba tan feliz que comenzó a seguir a Jesús.